Ahora les voy a enseñar a hacer sorbete de coco Sacamos la carnita Usamos una manta coladora Y lo colamos para sacar bien toda la lechita Le echamos dos cucharadas de leche Y le echamos tres de azúcar Bueno, después al hielo le ponemos sal Esto cansa más que hacer otras cosas Cuando ya les pegue aquí, tienen que irlo despegando así Luego de dos horas, cuando ya duró, lo sacamos y listo para servir Rico Riquísimo Comiendo sorbete Ya se durmió mi papá, pero que sucio tiene los pies Hey Laren, hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo para que los coma Va, démosle Necesita más Necesita más ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Laren Ve, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizás fuiste porque sos el mayor No mamá, yo no he sido Castigado, una semana sin teléfono No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Hey, ¿quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? No Por cierto Qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto Vénganos dos para acá ¡Corre, Larín! Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos Posito, Posito Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín ¿Y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname No lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé Soy tan poderoso que puedo romper esta Ay Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a meter al sótano donde está la muerte Sí, tráigalo aquí señora Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entra Larín, entra ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Niño, les compré unas sorpresas Sí Yo quiero las sorpresas más grandes Toma, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Toma Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada Mamá, no pasa nada Mío 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 Todavía te dije el harín Que no te mancharan la camisa Hoy de castigo Así te vas a ir para la escuela Si los niños le hacen burla No es mi problema Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar Salsa valentina ¿Qué es mío? Larín ¿Qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Larín, anda a traerme un dólar de huevos a la tienda Está bien mamá, ya vengo Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde Mamá, mamá, vieras Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos El que logre pasar este río lleno de cocodrilos gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? ¿Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares? Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río Larín, tirémonos en este tobogán gigante No, hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo ¡Tíreme, amigo! ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron Ah, pues, tíreme, a mí también ¡Mi peluca! ¡Ay, no! ¡Rompí la copa favorita de mi mamá! Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, ¿me da unos tacos? ¿Lo va a querer de bistec o campechan? ¡Al pastor están bien! ¿Qué pasó, Larín? Pensaste que porque te viniste a México no me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos, ahorita les voy a llevar comida ¡Vengan! Aquí está la comida, coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos ¡Está bien! ¡Está bien! Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina Vaya niños, les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? ¿Con que vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? No mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís, vení para acá, te voy a dar con esto Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este dorito No Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín me va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Hoy voy a regalar dos mil pesos a las personas que encuentren a calle que están suscritas a mi canal en México ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias Gracias, si cumple De verdad ¿En serio? Sí, en serio Ahí está Muchas gracias Suscríbete en el botón rojo de ahí abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te veo! ¡Ey! ¡Más con cuidado! ¡Mátalo! 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 ¡Ah! ¡Ey! ¡Yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano! ¡Cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! Vaya niños, por sus tickets se han ganado estos dos peluches Yo quiero el café, yo quiero el café Yo quería el café también A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra He comprado estas cuatro conchas, voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos, ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y tú te sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí, vámonos amor Ya vámonos amor Mi mamá está distraída, no creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí, agárralo mamá Gracias hija Larín, toma, aquí está tu dorito Gracias abuela Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí No se la vayan a jugar Buenos días maestra, ya vine Buenos días Larín Que apesta maestra De veras que apesta Sí, que apesta De veras que apesta Niño, revísense los zapatos a ver quién trae pupú o algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín, vaya a lavarse esos zapatos Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones pero tened cuidado No mamá, comencemos aquí Mamá, te toca Ay no, a mí estas cosas no me gustan Te dije Larín que esas cosas no me gustan Mamá, me voy a tirar de esto No Larín, ahí no Lo siento mamá, ya me fui Jerónimo Mamá No Larín, no Mamá ¿Y qué estabas soñando mamá? Ay Larín, soñé que te caías de esa cosa No mamá, si en esa tirolesa no pasa nada Ay no, una culebra Mamá, pero si es una pitón, no hace nada Para que veas mamá que no hace nada ¿Qué hiciste Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho, mucho más tarde Mamá, despertá Dispertá mamá Mi mamá y mi hermano están dormidos Le voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! Niños, bájense de ahí, se van a caer No mamá, nadie se va a caer Vaya Alfredo, yo ya les dije, cuidadito y se cae Larín No mamá Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia, se va a enfermar No mamá, no me va a pasar nada Vaya, ya dije Me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso Venga para acá, me voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga, dije No quiero mamá Venga, tómese esto No quiero Hoy tómese, ¿para qué no me hizo caso? Yo no quiero ir donde la abuela Bien hijo, hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres No, por donde la abuela lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mente, y le mente Comida, no quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie en la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya pues, deje de estarle faltando el respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito ¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Perdón papá! Es que me quiero ir a bañar al mar ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Se lo llevo al mar Las pequeñas cosas ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono ¡Mamá! ¿Me regalás agua? Sí, hijito Aquí está la agua ¿Y yo aquí armando gran show? ¡Uy! Ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte ¡Listo! Terminé ¡Ay! Me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena ¡Uy! Arena Quiero hacer un castillo ¡Eh! Yo mejor me voy Porque no voy a hacer Que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí ¡Mamá! ¿Y esto qué es? ¡Eso es barro, hijo! ¡No es nada malo! ¡Esto no es barro! ¡Ja, ja, 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 ja Mamá, ¿quieres paleta? No Bien, mamá, un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí, hijo Es que se me untó con el pupú del perro ¡Y! ¿Qué acabas de hacer, hijo? Paganos lo que nos debes Sí Más tarde Que nos pagues, te estamos diciendo Se acaban de estar allá, ¿cómo hicieron para venir acá tan rápido? Que nos pagues, te estamos diciendo Ya le voy a pagar, déjenme tranquilo Que nos pagues, te estamos diciendo Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo, ¿cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años Está casado y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí, con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años Está casado y está esperando el último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años Lleva un año de casado y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí ya se le fue el bus ¡El bus! Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Puyo, gente Por hacer un bien, hice un mal Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno familia, ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? Y yo voy a conectar el wifi Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha atención Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado ¡Tengo que arreglarlo! Un día estaba Larín vendiendo sandías ¡Sí, a buen precio! ¡Sandía de la mejor! Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera Porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo amigo Voy a preguntarle a su patrón para salir de la duda Ay, este señor sí jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta Que el señor iba detrás de él Patrón Sí Allá afuera hay un imbécil Que quiere que le vendamos la mitad de una sandía ¡Ah, patrón! Y este caballero dice Que si le vendemos la otra mitad ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito tenía el oro de la vecina ¡Ay, Moli! ¿Cómo pudiste haber matado el oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja Me lo va a venir a cobrar ¡Ah, ya sé! Se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina Amor, ¿y de qué murió? Si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al oro en la jaula Y le dio un ataque al ver al oro metido en la jaula de regreso Larín, ya me voy Y te voy a dejar de encargo que cuides a tu primito ¡Hola, primito! ¡Ay, ya vino mi primito! ¡Que todo me arruina! ¡Primito, juguemos a la lucha! Primo, por favor, no me desordenes la cama Me ha costado mucho arreglarla ¡Primito, primito! ¡Miremos Netflix! Deja ese televisor ahí Yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo ¡Primito, y si jugamos con tu teléfono Free Fire! ¡No, no te voy a dar la clave! Pero por favor, no me lo vayas a golpear ¡Se me cayó! ¡No, no, primito! Tal vez así deja de chingar Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida Yo ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor Bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Ahora les voy a enseñar a hacer Sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió Echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces de esta manera le va a quedar El sabor está bueno No le eche azúcar ni nada El sabor es buenísimo Larín, sí, profe ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado Perfecto, Larín ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego ¿Y ciego por qué? Porque ¿A dónde me voy a poner los lentes Para ver si no tengo orejas? ¡Vamos, caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos Judy ¿Sí? Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio Que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¡Vos estás loco! ¿Y qué caso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos ¡Ya me voy, abuela! Espérame, nieto Sí, abuela Hijito, antes que te vayas Llévate estos plátanos para el desayuno ¡Gracias, abuela! Y también llévate estos cocos Para que te haga un fresco tu esposa ¡Gracias, abuela! Y también te compré esta maca Para que descanses ¡Ay, abuela! No se hubiera molestado Y obviamente lazo para que la pongas ¡Gracias, abuela! Y también llévate esta mielita Que la fui a traer en la madrugada ¡Gracias, abuela! Me va a servir para comer con pan francés También llévate esta ropita Que ya no le queda a tu primo Bueno, si no me llegue a quedar La voy a regalar ahí con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos Para que te los caliente tu esposa ¡Gracias, abuela! Mira, también te compré esta pizza Para que cenen ¡Muchas gracias, abuela! ¡La amo mucho! ¡De nada, nieto! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Ahí te va! ¡No, no llores! ¡No llores! Te voy a dar 20 dólares Pero no le vayas a decir a mi mami Está bien ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada, mamá! ¿Por qué te estás tapando la cara Y tienes 20 dólares en la mano? Es que mi hermano me pegó duro Y me dio 20 dólares Para que no te dijera Ah, con que sí Pegándole al chiquitito ¡Mami, te amo! Yo también te amo, hijo Te quiero, mamá Y yo te amo mucho, hijo ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón? Que ya me voy para la escuela Aquí está, hijo Que te va bien Y te amo mucho Gracias, mamá Hijo, mientras yo bajo Te voy a comprar las tortillas Para almorzar Ay, como jode Siempre mandándome a la tienda Hijo, te dije que sacaras la basura Yo ya me quiero ir de esta casa Ay, como quisiera volver con mi mamá No, viejita Por favor, no te me vayas Daría lo que fuera Por estar 5 minutos con mi mamá Por eso siempre hay que valorar A nuestras madres Ahora les voy a enseñar A hacer Choco Sandía Necesitamos sandía Chocolate para fruta Y palillos Partimos la sandía Le metemos el palito Lo metemos a congelar a la refri Derretimos el chocolate Luego sacamos las sandías De la refri Y las llenamos de chocolate Y así hasta terminarlas todas Bueno, gente Y de esta manera Les tienen que quedar Ahorita las vamos a probar A ver qué tal están Voy a poner esto Porque siempre chorrea Un día El dragón de los deseos Convirtió a Judy En un perrito Y de la nada Venía un señor De 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será Que viene esa voz? Yo, yo Aquí abajo Es que un dragón Me convirtió en perrito Y para quitar esta maldición Necesito un beso De un hombre Si usted me da un beso Y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer El resto de su vida Cocinarle Plancharle Cuidarlo Y amarlo Me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años Me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además Un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo Cuando te mudas de la casa Mamá, ¿subimos los sillones al carro? Sí, súbanos al carro Voy a llevar los vasos Los platos Y las joyas Vámonos Sí, vámonos Para no ir aburrido En el viaje Pongamos música Mamá Se cayó la cocina Se cayó la cocina Se cayó la cama Mamá ¡Los sillones! ¡Mamá! ¡Se están cayendo las cosas! ¡Es magic! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya se cayó todo! ¡Ya se cayó todo! Mucho, mucho más tarde Larín, descarguemos las cosas Y las cosas, Larín Mamá, te he venido gritando Desde hace una hora Que se nos cayeron las cosas Pero por venir escuchando música No me oía ¡Ah! Ay, me picó una tarántula Mamá, me mordió una tarántula Papá, me siento mal Me picó una tarántula Siento calentura Mamá, me estoy sintiendo mal ¿Qué hago? Papá Ay, nadie me escucha Amor, ¿y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido Apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena No, no, alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no, arde Esto te pasa por acá jugando Y no me acerco el huevo Arde Ya, ya, ya ¿Qué traigas? Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Amor, te voy a llevar a conocer a mis padres Está bien, amor Mamá, te presento a mi novia Hola, señora Mucho gusto Papá, te presento a mi novia Hola, señor Papá, no me habías dicho Que tenías otra familia Ni tampoco tú me habías dicho Que te vestías de mujer ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido Para que mande a mi hermano Darín, anda a traerme un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya a vos, te dije Tomá Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Vea al tigre por 20 dólares Ey, vos ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por 20 dólares Ese está loco, vos Ya vas a ver que nadie le va a llegar Nadie quiere venir a ver al tigre Vea al tigre por 10 dólares Ey, ya viste que cambió el rótulo Viste que te dije que nadie le había llegado ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por 10 dólares, vos? Ese está loco Ni porque le bajé 10 dólares, nadie quiere venir a ver el tigre Ah, ya sé Lo voy a poner gratis A ver si así vienen Vea al tigre gratis Ey, vos, ahora está gratis Vamos a ver ¡Vamos! Salida del local, mil dólares o suelto el tigre Que siempre hay que ser inteligente Un hombre de negocios Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán Necesitamos gelatina sin sabor Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras Echamos las gaseosas a herver Luego de que herve, apagamos el fuego Le echamos la gelatina sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría, le echamos a la botella Ahora las metemos a la refri por toda la noche Después de que pasaron en la refri toda la noche Las abrimos Y ahí le ponen a viñeta y les quedaría de esta manera Yo hice una Coca-Cola, pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina Y me quedó un poco despolvoreada Pero de sabor sabe igual que una Coca Hijo, la ordena a tu cuarto ¡No quiero! Esta cosa te da poder, por eso esquivaste mi chancla Te mentí, eso no me da poder Yo soy un Saiyajin Volveré Dos más dos Dos más dos Cuatro ¡Perfecto! Larín Pase el pizarrón y escriba cacerola Con T o sin T, profesor Cacerola no lleva T Bien lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo Yo soy malo Muy, muy malo Soy muy malo Riquete malo Ya vine tía Hola sobrinito Acaba de venir mi primito, voy a esconder las cosas, no voy a hacer que me las arruine No vaya a hacer que me pida que juguemos play Mi pistola de burbujas, ya no la uso pero no se la quiero prestar Mis dulces Hola primito, miramos tele No, el tele mi papá me lo vendió por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola de burbujas? No la tengo, se me arruinó y mi mamá la echó la basura Y dulces no tienes que me regalen No, yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Clarín, ¿qué hacían los dulces, la pistola y el tele debajo de la cama y el sillón? Ah, prestarme los juguetes, no quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar Ah, no, vos prestárselo a tu primito, no quería En esta vida hay que aprender a no ser egoísta Este loco a saber qué es lo que escucha en esa pared Al día siguiente Hoy son dos A saber qué tanto escucharán en esa pared Mucho, mucho más tarde Este loco aquí pasa todo el día Voy a ir a ver qué escuchan tanto Ey loco, ¿y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido Pero aquí no se escucha nada Sí, y así son todos los días Ay mi pendejo, ay mi pendejo Ya me voy hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas Galletas Siempre mete los hilos en la caja de las galletas Ah, gaseosa Es vinagre Hijo, que no estás viendo que es vinagre Perdón mamá Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejilla Ay no, nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan donde están las cosas No Ahora les voy a enseñar a hacer paletas de chocolate casera Vamos a utilizar crema de leche Chocolate Herschel Leche condensada Vasos Y palitos Deshacemos el chocolate Echamos el chocolate en el vaso Luego lo metemos a la refri hasta que se endure el chocolate Lo batimos Lo echamos a nuestros vasos Y lo volvemos a meter al congelador Luego que están duros Le echamos chocolate para sellarlo Luego de que ya se congeló el chocolate de arriba Las despegamos Bueno gente De esta manera les tiene que quedar Están bien congeladas Porque las metí arriba Así que ahorita las voy a probar Riquísimas Si sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar para transitar a 80 No a 120 No señor oficial Yo venía a 80 Usted está calculando mal No venía a 120 No amor Sé sincero que venías en 120 También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado No señor oficial Ese foco lo andaba bien Quizás se arruinó cuando yo venía No amor Ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días Yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner una tercera multa Por no ponerse el cinturón de seguridad No señor oficial Eso es injusto Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo Amor Aceptá ¿Por qué nunca te pones el cinturón? Ay amor Ya van tres multas Por tu culpa Por no quedarte con la boca callada Señora Y su marido es así siempre No solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho Amor Estoy embarazada ¿Y cómo le vamos a decir a tu mamá? Porque ella es bien enojada No lo sé Pero hay que decirle Suegra Tenemos algo que confesarle Mamá Estoy embarazada Yo todavía te dije Judy Que te cuidaras No puedes ni lavar trastes Ni lavarte las nalgas Y tu muchachito Ni siquiera trabajo tiene Así que yo no sé Cómo le van a hacer Yo todavía les advertí Nueve meses después Ay no Es que yo sabía que era varón Por eso mirate Le he comprado estas camisitas Y compré estos zapatitos Ay no Es que me da ternura Yo como instinto de madre Sabía que era varón Es el bebé más hermoso del mundo Yo voy a ser la mejor abuela con él Ay no Cuánta ropa Después de que no quería Ya ves ni modo Ey ¿Qué están haciendo? Estamos tratando de ver De qué color son los pedos Y ya lo lograste averiguar ¿Y cómo lo vamos a adivinar? Si este cada vez que se tira un pedo Me apaga la candela Policía Policía ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón Por la que te quieras ir Es por el harín Hace dos días Está diciendo De que es una araña Ayer estaba diciendo Que es un león Y hoy dice Que es un gallo Y a mí me da miedo Que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo A un gallo Y no a un león Y a una araña? Tengo miedo Porque yo soy la gallina Nieto Te traes esto de la tienda Gracias abuela Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor Y mi hermana menor Me van a pedir Mejor me voy a ir a esconder Para comérmelo Al fin estoy solo Es mi oportunidad Dame Volví Te dije que botaras La vacuna No los esquives Caio Por veinte Cheilón Sal y cumple Mi deseo ¿Cuál es tu deseo Molly? Deseo que mamá Broly Se vaya a otro planeta Ahora sí mamá Mamá No has visto mi cuaderno De lenguaje Bien hijo Lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí Debajo del colchón Gracias mamá Y mi camisa del uniforme Aquí la tengo también Porque usted es muy desordenado Aquí está hijo Mamá pero esta camisa Está toda jada Ay hijo ahorita La voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá Y mis zapatos No los ha visto Aquí los tengo guardados Aquí están ve ¿Y mi maletí? Aquí está Aquí lo tengo listo Hoy solo falta mamá Que digas que tienes La televisión ahí Obviamente Aquí lo tengo también Porque si no No hacen sus deberes Por estar viendo tele Aquí está ve Dios santo mamá Eso parece ropero Y no cama ¿Y usted qué está haciendo aquí? No nada ¿Papeles? Los dejen a casa oficial Ah pues me lo voy a llevar Detenido por cuatro días No usted no me puede llevar preso ¿Y por qué no? Es que mi mamá Tiene ochenta años Y si ella se da cuenta Que usted me lleva preso Se muere ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer Es que vamos a mi casa Yo le pido permiso A mi mamá Para salir cuatro días Con mi amigo Y así usted me lleva preso Cuatro días Basta bien vamos Vaya señora gente Esta es mi casa Yo dentro Le pido permiso A mi mamá Y ya salgo Sí pero no te vayas a tardar Este ya se tardó demasiado Ey ¿Por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil Para estarte esperando acá? No señora gente Usted váyase Porque mi mamá No me dio permiso Ay mi pendejo Doctor Sí Últimamente he estado tomando esto Porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar Yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado Está borracho Y en tercer lugar ¿Cómo no le va a arder la mano Si la tiene en el comal de las tortillas? Amor Invité a mi patrón A almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar? Si nosotros no tenemos dinero Y solo comiendo frijoles Y frijoles pasamos Vamos a quedar mal ante él Tranquila amor Vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón Yo te voy a preguntar Que qué hay de comer Y tú me vas a decir Que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta Y que también hay frijoles Y cuando yo me siente con mi patrón Hablar y todo Haces un estruendo en la cocina Botas cacerolas y todo Yo te voy a preguntar Amor ¿Qué pasó? Y tú me decís Amor Se me cayó la langosta Y nos serví los frijolitos a los dos Me parece Permiso Pase adelante patrón Le presento Ella es mi esposa Hola, hola Mucho gusto Amor Y qué tenemos para comer Amor Tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Sí, sí amor Langosta Está bien Amor ¿Qué se te cayó? Se te cayó la langosta No amor Se caeron los frijoles Cuando tu mamá Te hacía comer verduras Larín Comete las verduras ¿Qué te comás las verduras? Te estoy diciendo Mamá A mí no me gustan las verduras ¿Vos no sabes Larín Cuántos niños desean un plato de comida? Comete los jejotes No me gustan los jejotes mamá ¿No te los vas a comer? No puedo No me gustan ¿De verdad no te las vas a comer Larín? Comete la papa zancuchada No me gusta la papa zancuchada mamá No te vas a comer la papa cocida Larín Sí, 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 sí Ahorita, ahorita Gente, mi perrita tiene un fetiche Con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón En la sala E incluso Hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión Que ella se siente sola Así que gente Hemos decidido conseguirle Una hermanita Para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally La nueva integrante de la familia Doctor Sí Tengo 70 años Y mi sueño es poder tener un hijo Señor, pero a su edad Es muy difícil que usted pegue hijos Doctor, no me quite ese sueño Yo quiero tener un hijo Señor, entienda Entienda usted Le pago 10 mil, 20 mil Lo que sea de dinero Con que usted me ayude A ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende Que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar A ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño Y tráigame una muestra de su esperma Así yo voy a ver en el laboratorio Si todavía hay algo vivo Y para decirle Si usted puede tener hijos o no Ya vengo doctor Este viejito ya se tardó Señor, ¿por qué se tardó dos horas En hacer una simple prueba de esperma Que hasta sudado viene? Doctor, intenté media hora Con la mano derecha Intenté la otra media hora Con la mano izquierda Después intenté media hora Con las dos manos Después le di contra el inodoro Le di contra la pared Y no pude abrir el pinche frasco ¡Me voy a tirar! No papá, no lo hagas No me importa Yo ya tomé la decisión No papá No lo hagas Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba Ay, Larin Dile a tu papá que le puse dos cuernos No dos alas El pan Ey, amigo, yo quiero pan Panadero Véndame pan Quiero pan Amigo, quiero pan Véndame pan Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame Quiero pan, hombre Pan, por favor Pan, por favor Quiero pan 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 Quiero pan ¿Y qué pasó, amigo? Véndame un dólar de pan, amigo Fíjese que ya no tengo Se me acabó Hijo de la gran... Extraño a Larin de antes Cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Mi amor Te traje un regalo Gracias, mi amor ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo Le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor Gracias, papá ¿Aló? Papá ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decís? Bueno Me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Ey, Larín, ahí sacas la llave No la vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras la llave Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llamés Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 9-11 Venga a traer un imbécil acá al manico Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay, no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita, le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta, Chol ¿Qué está? Está bonita, tiene 10 Sí Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a llamar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas Mi hijo Cuando tu mamá busca pretextos para regañarte Ya arreglaste tu Uy, Larín arregló la cama Hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé Los zapatos Eso nunca los arregla Los zapatos Eso sí no Pingo los arregló Eso es imposible ¿Y ahora por qué los regaño? Ah, ya sé ¿Cómo no se me ocurrió antes? Larín ¿Y esta caca qué es? Mamá, pero si esa caca A vos la acabas de cacar Estás diciendo que yo he cacarado en mi mano No, hombre, esto es tuyo Yo no como carne de res Ey, hagámosla para la gaseosa Yo tengo un dólar No, hombre, yo no ando nada Ni un centavo Ey, miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares Gracias Yo quiero 10 mil más que él Gracias, gracias Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es, amor Ay, no, ¿cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Ay, me duele la cabeza ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar, papá Hola ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente Papá 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 Papá, ¿por qué? Por papá No te vayas Ni verdad, papá, por favor Siempre valora a tus padres Porque no sabes lo que puede pasar mañana Amor, cuando éramos jóvenes Me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me besabas la mejilla Ahora ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me mordías el cuello Amor, ¿pero a dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes Ahora ya no Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora Escuchaste Perdón, amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya, escuchaste Perdón, mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra a su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como 5 minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¿Qué aquí no? Vamos a otro lugar, pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¿Qué aquí no? Ay, vámonos a otro lugar, pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? ¿Qué aquí no? ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a 3 lugares Y siempre me decís Aquí no, aquí no, aquí no Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime cómo te llamas Que así es mi nombre Aquí no Me llamo aquí no Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan Ve y este ladrón Robándose el pan de la cafetería Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan De los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo Del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas El huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra Maestra, para mi experimento Ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos A un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada Ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos Se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del fuego Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento Ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo Le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Extraño a Larín cuando comía mango Con chile y tajín ¡Ah! Con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango ¡Mangos! 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 Chile Tajín Limón Sal Mango querían Pues comamos mango El problema no es cuando entra Si no cuando sale ¡Mangos! 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 Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín Que si querías estar bromeando Sigamos bromeando Hija ¿Y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija ¿Y de dónde sacaste ese tocador Si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario Porque necesito una televisión Para ver los partidos Yo soy un mago profesional Es más, en sus caras Ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observaron? Aburrido Señora, usted que dijo Que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer Ese perrito que tiene en las manos A la cadabra Pata de mesa Que ese perrito Desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito Lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar Al mismo tiempo Bravo Usted señor ¿Cuántos años tiene? 70 años A su edad Es muy difícil Que su pajarito Se levante Y se ponga firme Pero con esta varita mágica Lo vamos a poner tan firme Que su esposa Se va a llevar La mejor noche de su vida Hada cadabra Alambrito Que se ponga firme Ese pajarito Me quito el sombrero Con semejante milagro Al primero que sople Le disparo ¡Ey! 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 ¡Ey!